Bueno, lo recibimos con ese fuerte aplauso, banda de El Salvador, grande como su gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos miembros del Instituto Nacional Isidro Menem de San Miguel también. Tenemos miembros de la Banda Municipal de Chinameca. Tenemos miembros del Instituto Nacional del Carmen La Unión. Tenemos miembros del Nuestra Señora de Lourdes Aguachapán. Tenemos miembros del Instituto Nacional de Santa Ana INSA. Tenemos miembros del Instituto Nacional de Santa Ana INSA. Y San Vicente, la Banda Cuarta Generación también. Y San Vicente, la banda cuarta generación también. Así que en este momento es un privilegio para nosotros dar nuestra humilde música hacia ustedes. Esperamos que les guste. Siempre confiando en que estaremos recibiendo y contando con el apoyo y lo primordial sus oraciones para que nuestra participación en el desfile de la Rosa 2020 sea un completo éxito. Con ustedes, Banda El Salvador, grande como su gente. Démosle este caluroso aplauso a Banda El Salvador. Qu forth, Chico- البos... Est saliva. Kawasaki. Est鹿 ill. ¡Gracias! 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 que son acá de la ciudad de Berlín. Así que muchas gracias. Reconocer el esfuerzo de los instructores, ya sea de cachuponistas y de la banda musical, además de todos estos jóvenes que están desarrollando y están potenciando sus habilidades y destrezas en el ámbito musical. Yo voy a pedir nuevamente un aplauso para la banda El Salvador, grande como su gente. Gracias.